Y así fue como lo supo Por ti ya no soy más feliz No supiste callar, no supiste ocultar corazón No supiste más que una cosa El amar y entregarte al amor sin pensar que no es rosa Y yo te rogué que callaras Perdido, te imploré que ocultaras No tuviste razón, no tuviste un porqué corazón Me siento poca cosa El gusano que aspira a acercarse a la más bella rosa Y tú, en tus andragos rojos Hipócritizable, silenciaste mis labios Se enteró por mis ojos Corazón, corazón, corazón indiscreto No has podido ocultar, no has sabido guardar mi moscado secreto Tanto que te rogué, tanto que te imploré Que nada le dijeras No has tenido paciencia No has tenido paciencia Te imploré corazón Corazón, corazón, corazón indiscreto No has podido ocultar, no has sabido guardar mi moscado secreto Tanto que te rogué, tanto que te imploré Que nada le dijeras No has tenido paciencia Te imploré corazón Y yo, te rogué que callaras Perdido, te imploré que ocultaras No tuviste razón, no tuviste un porqué corazón Y yo, me siento poca cosa El gusano que aspira a acercarse a la más bella rosa Y tú, en tus andragos rojos Hipócritizable, silenciaste mis labios Se enteró por mis ojos Corazón, corazón, corazón indiscreto No has podido ocultar, no has sabido guardar mi moscado secreto Tanto que te rogué, tanto que te imploré Que nada le dijeras No has tenido paciencia Te imploré corazón Corazón, corazón, corazón indiscreto No has podido ocultar, no has sabido guardar mi moscado secreto Tanto que te rogué, tanto que te imploré Tanto que te imploré No has podido ocultar, no has podido ocultar, no has podido guardar mi moscado No has podido ocultar, no has podido ocultar, no has podido guardar mi moscado Te imploré corazón No has podido ocultar, no has podido ocultar, no has podido guardar mi moscado No has podido ocultar, no has podido ocultar, no has podido ocultar, no has podido guardar mi moscado